Oh María, Madre mía, oh Madre Celestial, del Valle Okoromoto, Virgen de Chiquiquirá, oh María. En el oriente de Venena, Virgen de Valle, desde el Golfo a por la mar, pasando por Maturí, Puerto La Cruz, Barcelona y Cumaná, en el Valle de Margarita, todos los días, hijos de visita, Virgen María, oh María, Madre mía, oh Madre Celestial, del Valle Okoromoto, Patimao de la Paz, oh María. Voy a cantar una gaita, un sabor maracaibero, dedica de mi chinita, mi madrecita del fielo, patrona de maracai, cuida todo el pueblo suriano. ¡Oh María, Madre mía, oh Madre Celestial, del Valle Okoromoto, Virgen de Chiquiquirá, oh María. Al son de prima y bordón de cabacho, ella pasó conmigo, rima y muy suave, como el río de las aves. Voy a cantar y a la vida es María, que es nuestra madre, por su gran aparición. Allá en tierra de Guanare, a un idio Coromoto, de tribunas que irritaba, le pidió se bautizara y asesara la religión. Parecía el Señor del Cielo, le consejara su perdón, y con toda su gente, Coromoto aceptó. Desde entonces la patrona de nuestra gran nación, Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.